Y te prometo que lo intentaré, te amo tanto que lo lograré Y si no llegase a realizarlos, te daré amor para olvidarlo Te pido que me expliques, que es todo lo que has soñado Todo eso que la vida no te ha dado Y haré lo imposible, porque no claudiqué Que no claudiques en esos sueños tuyos Que no se realizaron hasta el momento Que se han quedado ahí paralizados Haré lo que sea, por hacer que sean tuyos Y te prometo que lo intentaré, te amo tanto que lo lograré Y si no llegase a realizarlo, te daré amor para olvidarlo Y mis brazos fuertes y abiertos para ti Serán un refugio para tu vida Y te prometo que te sentirás bien Mi amor al menos es incondicional Y se entrega el amor al menos es incondicional Y se entrega el tuyo con esperanza Si no consigo tus sueños, te daré amor, respeto y mucha confianza Y te prometo que lo intentaré Y te prometo que lo intentaré, te amo tanto que lo lograré Y si no llegase a realizarlo Y si no llegase a realizarlo, te daré amor para olvidarlo Y te prometo que lo intentaré, te amo tanto que lo lograré Y si no llegase a realizarlo, te daré amor para olvidarlo